Señor Jordan presenta una lectura simple en español. El zombi es feo. Por Jeremy Jordan. Hay un zombi. El zombi tiene un problema. Tengo un problema. El zombi es feo. Soy feo. ¡Eres feo! Él no quiere ser un zombi feo. Yo no quiero ser un zombi feo. Él quiere ser un zombi atractivo. Yo quiero ser un zombi atractivo. El zombi feo está triste y llora. ¡Estoy triste! Él va a hablar con un chico. El chico es atlético. Juega al fútbol. El zombi feo le dice al chico atlético. ¡Hola, chico atlético! El chico atlético le dice al zombi feo. ¡Caramba! Eres un zombi. ¿Qué quieres? El zombi feo le dice al chico atlético. ¡Quiero ser un zombi atractivo! ¿Qué necesito hacer? El chico atlético le dice al zombi feo. Si quieres ser atractivo como yo, tú necesitas jugar al fútbol. Pero el zombi no quiere jugar al fútbol. Pero yo no quiero jugar al fútbol. Él va a hablar con un doctor. El doctor es famoso. Bebe licuados verdes. El zombi feo le dice al doctor famoso. ¡Hola, doctor famoso! El doctor famoso le dice al zombi feo. ¡Caramba! ¡Eres un zombi! ¿Qué quieres? El zombi feo le dice al doctor famoso. ¡Quiero ser un zombi atractivo! ¡Qué necesito hacer! El doctor famoso le dice al zombi feo. Si quieres ser atractivo como yo, tú necesitas beber un licuado verde. Pero el zombi no quiere beber un licuado verde. Pero yo no quiero beber un licuado verde. Él va a hablar con una zombi. La zombi es bonita. Ella camina. El zombi feo le dice a la zombi bonita. ¡Hola, zombi bonita! ¡Quiero ser un zombi atractivo! ¡Qué necesito hacer! La zombi bonita le dice al zombi feo. ¡No necesitas hacer nada en mi opinión! ¡Eres perfecto como eres! Evidentemente, el zombi no necesita hacer nada. Él es un zombi atractivo. El zombi le dice a la zombi bonita. ¿Entonces, quieres comer conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Los dos zombis van a comer a las personas. ¡Un abrazo que va a comer a las personas. ¡ Sé que va a comer a los tupo! ¡Mira a comer a las personas. Gracias por ver el video.